María Castro regresa a las series diarias con La Promesa, interpretando a Pía. Me gustaría que me contases un poquito las claves de tu personaje, que va a tener dramas personales, por decirlo de alguna forma. Sí, muy gordos. Me llamo Pía Darre, soy el ama de llaves de La Promesa, que es este palacio, y me encargo de lidiar un poco el funcionamiento de la casa que vaya a la perfección. Abajo se encuentra el servicio, que da a veces problemas y peticiones, y arriba se encuentran los señores que también piden lo suyo. Así que mantener el equilibrio es un poco mi misión. Es verdad que soy muy empática, que soy exigente y trabajadora conmigo y con los demás, pero también sé escuchar un problema cuando ocurre, y el más gordo creo que me lo llevo yo en el capítulo 1, que se sabrá en breve, es un gran secreto que ella guarda, y que le va a cargar muchas lágrimas y muchos problemas, e incluso una decisión final bastante importante. La Promesa se estrena en las tardes de la 1, y Sabati se ha anunciado un poco como una serie de primetime adaptada a las tardes. ¿Qué diferencias notas con otras series diarias? Pues mira, la calidad, bueno, el tener el diseño de bambú ya te aseguras una calidad estética brutal a nivel de vestuario y a nivel de decorados, porque ya lo habéis visto que es preciosa de ver. Y luego a mí lo que me sorprendió, como serie diaria que es, es que en lugar de reincidir en las mismas tramas siempre, que a veces es necesario largar un guión, es que ocurren cosas diferentes todo el rato, personajes nuevos que entran. O sea, yo no como espectadora, sino como lectora de guiones que me van llegando, me sorprendo cada vez que recibo uno. Entonces creo que eso es lo que va a dejar a la gente amarrada a la butaca, es decir, no paran de suceder cosas que dejan a la gente, que no la van a dejar impasible. Y vas a competir con una de las series en las que trabajaste recientemente, Amar es para siempre. ¿Cómo llevas ese enfrentamiento con tus excompañeros? Se puede elegir entre los hijos, pero habrá gente para todo, ¿no? Ratos para uno, ratas para otro, para hacer zapping se puede ver también en la uno y luego después, si no se ve en ese momento, y Amar también. Habrá gente para todo, seguro que sabrán apreciar la calidad del servicio de las dos. Y además, de cara al estreno, te hemos visto en El Cazador. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo te desenvolves? ¿Mejor en 1913 o en El Cazador? Me tiemblan las piernas. A ver, aquí eres, no eres tú, eres tú un personaje. Entonces vas amparada con un guión y con una forma de hacer que ya te llevas estudiado de casa. Ahí son preguntas y respuestas tan rápidas y eres tú misma, además, la que te expone. Aquí vamos de época vestidos, eres tú la que te expones. Es María Castro la que sale ahí, ¿no? Y vamos muy nerviosos, pero luego es verdad que lo pasamos súper bien y fue un programa muy, muy divertido. De hecho, hoy me compré el juego. El juego de mesa del programa. Ya lo tengo, ya lo tengo en casa para jugar. Pues mira, para practicar, para cuando estén la segunda temporada. Eso es, eso es. Muy bien, antes recordábamos tu época en Amales para Siempre. También estuviste en Seis Hermanas. ¿Cómo es el trabajo en una serie diaria? ¿Es tan sacrificado como parece? El ritmo es trepidante. O sea, ya te levantas tarde por la mañana. Yo ya me vengo aquí y ya llegué tarde. O sea, ya todo va mal. Pero claro, es que es necesario ese ritmo para poder sacar adelante tantos productos y tantos guiones a la semana, porque al final se consume cinco capítulos a la semana. Entonces el ritmo es trepidante. De hecho, no creo que todo el mundo esté preparado o quiera trabajar en una diaria. Pero no actores, sino vestuario, coser a esa velocidad, escribir a esa velocidad. Pero luego, cada uno tiene el ritmo que tiene también interno. Y yo creo que soy una persona muy enérgica. Soy muy energética y me caí la marmita de pequeña. Entonces a mí me va el mambo. Me va la velocidad, me va el vivir un poco contra las cuerdas. Y en mi vida personal, cuando no tengo nada que hacer, me lo busco. Al final estoy escudriñando cada minuto de tiempo para disfrutarlo al máximo. Y aquí ocurre lo mismo. Vengo y sé que vengo a trabajar y sé que vengo a producir y producir. Y al final las cosas salen. Has visto el uno, me has dicho antes, y es que está muy bonito y muy bien hecho. Entonces, al final, yo creo que con un buen ritmo y mucha concentración, sobre todo, las cosas salen. Pues precisamente, trabajar es algo que no ha faltado en tu carrera. Te conocimos en una de las primeras series en Sintetas, no hay paraíso. ¿Qué queda de aquella María Castro? ¿Cómo ha cambiado tu vida desde entonces? Bueno, desde Sintetas, a ver, fue un antes y un después en mi vida. Porque obviamente me abrió las puertas de muchísimos trabajos que vinieron a posteriori. Del teatro incluso, del cine, de más televisión. Y aprendí muchísimo. Me tocó un personaje muy completo. Era complicado de hacer, pero si lo sabías disfrutar y exprimir, te daba todos los beneficios que me dio después. Le guardo unos recuerdos estupendos a la Jessy. Pero luego vinieron más también muy ricos para mí. Es verdad que mucha gente recuerda aquello porque era boom y fue tan vista. Pero luego la Trini me dio muchísimas también alegrías. Luego estuve en seis hermanas, en amar. De todos los personajes, como los hijos, no puedo elegir. Me guardo con lo mejor de cada uno y sobre todo de lo que yo aprendí de mí misma haciéndolos. Porque como siempre sacas cosas un poco personales, adaptadas luego a una forma de mirar, de sentir, de caminar. Pero sí que nacen todas de una verdad tuya. Entonces, bueno, experimentar con tus emociones y sentimientos a mí me parece muy bonito. Te sigues conociendo día a día a través de los personajes. En tu día a día, Sintetas No Hay Paraíso supuso un salto a la fama inminente. ¿Tu vida cambió en ese sentido también? Sí, lo que pasa es que yo lo había notado en Galicia en una serie que yo hice que era Pratos Combinados. Cuando yo vivía en Galicia, la veía todo el mundo. Entonces yo fue emitirse Pratos Combinados, salir a la calle y notar que toda la gente se giraba hacia ti. Cuando pasó en Sintetas, ocurría lo mismo, pero estuviera donde estuviera del panorama español, donde fuese. La gente sí que es verdad que te hablaba de la Jessy, de María Castro, de cómo ves al duque. Era como estabas en las portas de todas las revistas. Y eso hizo que muchos trabajos te requeriesen también. Entonces aprendí mucho haciendo el personaje y con todo lo que pude recoger después. Y ahora es a través no solo de las series, sino también de Instagram, que al final haciendo tus publicaciones día a día y contando un poco cómo te desenvolves en el trabajo, cómo concilias, pues también llegas a otro público. Entonces por la calle como que me paran dos tipos de personas. Las que siguen mi carrera, que me encanta, y luego las que también me siguen a mí y a lo mejor les doy energía para arrancar el día. Faceta como influencer, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí, no me lo esperaba porque lo único que hice fue mostrarme cómo soy, pero sí que es verdad que me llegó un aluvión de gente que me acompaña día a día. Muy bien. Y ya para acabar, me gustaría saber cómo se lleva eso de tener una doble. Porque hay una persona que se parece muchísimo a ti, que os habéis conocido incluso. Ay, la que hemos liado. Pues mira, yo me fui de bolo a Pamplona. Y entonces, bueno, a un pueblo. Entonces me la encontré viniendo hacia mí. Ella se acercaba a decirme, me han dicho que no le dejé hablar porque empecé a chillar. O sea, tú es como si ves un espejo acercándote así hacia ti peligrosamente. Y es que me encontré con mi doble de frente. Y es que se parece muchísimo. Nos hemos dado el teléfono ya, por si necesitamos una donación en algún momento. Digo, si somos tan iguales por fuera, tenemos que serlo también genéticamente. Y además coincidimos número de hijos, profesión, que es de educación física también ella, casi en la edad. Y es que nos parecemos un montón de verdad. Y más en persona. Hablando, su energía es que es muy parecida a la mía. Estamos en contacto ya vía WhatsApp. Mira, quién sabe. A lo mejor una doble de acción en alguna de las series. Si algún día no puedo, no llego a todo, pues me llamo Ana, que venga un momento y ya está. Muy bien. Pues muchísimas gracias María y mucha suerte con el estreno. Muchas gracias. Que nos veáis. Chao.